de lo que a los autos nos pertenece a lo que es la tierra. Pero estos últimos momentos por firma de la TLC, que es la que ha afectado y ha sido entregar a las empresas transnacionales lo que es el petróleo, lo que es el oro, lo que es la madera, las cerdas han venido con los decretos legislativos. Y esos decretos legislativos fue muy sencillos para el gobierno poder deleudar, porque nosotros no estamos de acuerdo, y hubieran cambiado esos decretos, y no hubiéramos vivido esa situación crítica que hasta este momento está atravesando y a muchos periodos les ha rasgado el corazón de la muerte de 34 periodos que injustamente nos hemos enfrentado en esta parte. Si queremos tener un diálogo sincero, el gobierno debería respetarnos y solucionar nuestros problemas judiciales. Por otro lado, que nos dejen vivir. Se lo viene para nosotros muy importante en la célula. Y esa vivencia es la que realmente repercute la defensa de la Amazonía y nuestra territoria. Y de momento nosotros no le vamos a crear ningún problema al Estado peruano en cuanto a los apoyos. Apoyos desde un punto de desarrollo occidental. Y que en la célula nosotros trabajamos de acuerdo a nuestra vivencia, nuestra adaptación, y dentro de esa adaptación en la célula es lo que queremos encontrar, un desarrollo adecuado a nuestra habilidad. Y el gobierno quiere imponer un desarrollo de acuerdo a su visión occidental, imponer su propio desarrollo. Y ese desarrollo no nos conviene a nosotros. Y eso es lo que nosotros queremos que el gobierno respete y escuche y cumpla los acuerdos de la Mesa Número 4 que se hizo después del Bagoso. Donde está plasmado todo lo que nosotros queremos hacer. Y ese es el Estado que no revisa esos acuerdos. Gracias.